Hace mucho el farado no? Gracias a Dios se me dio el resultado, gracias a Dios se me dieron los 3 puntos y pues se me dieron 2 goles, estoy muy contento. ¿Qué goles? Sí, gracias a Dios se me dieron esos grandes goles, así que hay que seguir trojando. ¿No ha sido mi contagio? ¿En los dos casos? Sí, claro. ¿Es tu mejor match esta o una primera? Pues la verdad es de las mejores ¿no? Creo que hay varias que me quedo con esas noches. La verdad es una de las grandes noches. ¿Ya estamos viendo la mejor versión de Irving o Salud? La verdad yo creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir subiendo de nivel. Seguir esto, que me dé más la confianza el profe, seguir jugando. Entonces yo creo que hay que subir de nivel. ¿Pero ese tipo de goles si quedas confiante? Seguridad. Pues la verdad, sí ¿no? Yo creo que sí, así que hay que, como te dije, trabajar. Todo en la vida hay que trabajar, entonces hay que seguir trabajando y seguir subiendo de nivel. ¿Y qué tenías de la polémica que se ve en el primer gol? Porque detrás de ti salieron dos y tres. Te querías matar ¿no? Pues la verdad, no, no supe. La verdad no quise, no sé, más cosas. Y la verdad yo me retiré de ahí y me fui tranquilo. ¿Pues percataste del dinero o no? Pues la verdad no. No, 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 yo no. Yo no vi. Pues la verdad quién sabe si se lesionó. Pero pues la verdad yo seguí en la cuadra. Como todo y le pegué gracias a eso. ¿Cuál es tu ambición ahora? Estás con órgano titular, haces goles. ¿Cuál es la ambición? La ambición es porque seguir trabajando, seguir subiendo de nivel. Si es que seguir metiendo goles y lo principal que me siga dando la confianza. ¿En algún momento pensaste que podías ir a la selección ahora? La verdad no sé. La verdad que bueno que me, por lo menos, estudiaron. Ahí mi nombre. Veremos, pero pues la verdad yo creo que hay que seguir trabajando la primera vez aquí en el club. Y ya después se darán las cosas. Y ayudarán, ¿no? Manteniendo el nivel así. La verdad, si Dios quiere se da. Si no se da hay que seguir trabajando. Porque si no se da es por algo, entonces hay que seguir trabajando. Pues la verdad, pues contento, ¿no? Por actuación del sábado y seguir trabajando. ¿Y crees que la irregularidad ya no preocupa a Pachuca? Pues la verdad es que, como te dije, hay que pulir las cosas. Hay que seguir trabajando para que no nos pasen estas cosas. Entonces hay que trabajar para mantener una irregularidad. Oye Irving, y lo más importante, ¿no? A diferencia del torneo pasado, se está repartiendo más la cuota de goles entre los jugadores de ofensiva. Sí, la verdad, sí. Todos han, los delanteros casi todos han hecho goles. Entonces hay que seguir en ese camino y pulir las cosas que nos están saliendo bien. Oye, ¿ya han tenido contacto con el nuevo refuerzo? ¿Crees que viene bien este...? La verdad, no, no, no he tenido ningún contacto yo. Yo no lo he tenido. Así que no lo conozco, no lo sé. No lo conozco, no lo conozco.